La propuesta que ha tenido esta administración es que al finalizar la administración, las 20 alcaldías locales deben tener estas casas de consumidor. Ya tenemos cuatro casas de consumidor funcionando totalmente, dos casas por inaugurar este mes y dos convenios firmados en los últimos 15 días, que son Posa y Rafael Uribe, las dos para inauguración Ciudad Bolívar y Usme. Hemos atendido entonces en este tiempo 14.298 consumidores. Desde la Secretaría de Gobierno se ha asumido ese compromiso, ya tenemos cuatro casas funcionando, están en proyecto seis más para este año, que eso es un avance inmenso. La Superintendencia de Industria y Comercio también ha estado vinculada en este tema y gracias a la intervención de la personería y de unas visitas y unos informes que estamos rindiendo, pues vamos a construir un plan operativo que va a permitir que se garantice mucho más y se protejan los derechos de los consumidores en la ciudad de Bogotá. Es un servicio revolucionario, nuevo, novedoso, que pues está empezando hasta ahora, pero está empezando muy bien y pues este tipo de ejercicios de verificación, de acompañamiento y control y con las autoridades correspondientes, pues lo dinamiza ostensiblemente. Y hemos logrado beneficiar a los consumidores y pues el fin último de nosotros, como empleados públicos, es brindarle a los diferentes habitantes de la localidad pues las garantías en este tipo de servicios y eso estamos haciendo.